Bueno, él se puso así porque cree que tuvimos relaciones. Entonces era eso lo que Inovina preguntara antes. Si habíamos tenido relaciones, no si éramos novios. Sí, yo te lo quería contar, pero me ganó de mano. Ay, pobre. Ahora no entiendo. Pero eso no le da derecho a cuestionarte nada. Sí, sí, porque se le juntó todo, pobrecito. La enfermedad. Ahora esto, yo... No sé, no sé, para mí hay que decirle la verdad. ¿Vos decís aclarar que no estamos de novios? No, que siga pensando eso por Feli. Lo que hay que aclarar es que nosotros no tuvimos relaciones. No se lo decís vos. Te lo pido, por favor. Bueno, está bien. Si te dejas más tranquila, lo hago. Gracias. Mía, ¿qué pasó? Lo vi sacado a Manuel y... No sé, por eso lo busqué a Fran. Sí, sí, menos mal que me avisaste. ¿Pero me podés decir qué pasó? Sí, sí, sí. Ahora te cuento, escúchame. Fran, por favor, hace lo que me prometiste. Mía, ¿por qué no te lo sacás de la cabeza de una vez, por favor? Además que crea lo que quiera, ¿viste? No, no es así. Una cosa es que piense que yo esté saliendo con Francisco y otra muy diferente que crea que yo tuve relaciones con Francisco. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque sí, porque ese tema fue muy importante para nosotros vos. Y él me revancó, Vico. Por eso me importa que sepa la verdad. Le dije a Francisco que vaya y que se lo dijera. ¿Aún no te parece raro que Fran haga todo lo que vos decís? No sé, para mí tiene onda con vos. No, no, Vico, nada que ver. No lo pienses así. Yo se lo pregunté y me dijo que no. ¿Qué se lo preguntaste? No me contaste. ¿Va a dar con ustedes? ¡Ya! ¿Qué pasó, Feli? ¿Qué pasa? Hablé con Michi. El viaje no va a ser a fin de año, va a ser dentro de dos días. ¿Qué? ¿Qué? No lo puedes hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé, me parece que me va a hacer pasar por enferma. ¡Fel! ¡Esa es la solución para hacer el viaje! ¿Qué? No, para zafar de Lalo, yo al viaje voy. ¿Qué? ¿Vos me estás cargando? Vos estás loca, felicitas. Pero yo no la puedo enfrentar, mamá. Mía, no entendés. Prefiero ir y listo. ¿Y a Lalo? ¿A Lalo no le podés hacer esto? Claro, recién te ponés de novia. ¿Ya lo querés engañar, Feli? No vine a pedir consejos, no vine a pedir consejos. ¿Le pueden decir a Lalo que me engripé y que voy a estar incomunicada en casa por una semana? ¿Pueden hacer eso por mí? Ah, claro. Y vas a volver enferma, supuestamente toda bronceada, de caribe, claro. ¿Puedes hablar de banalidades? No sé, me pongo pantalla solar o me pongo ajo de la sombrilla. ¿Me van a ayudar, sí o no?